que soy chico tranquilo sin nada para opinar antes de comenzar con este video tengo que decirles que esto es 100% real pues es 0 clickbait si se puede pues hacer esto de la doble pam con un truco bastante sencillo o sea tampoco les puedo decir que pues se puede hacer nada más así dando el escopetazo y cambiando pero bueno la verdad es que está bastante sencillo el truco y bueno ahorita se los voy a mostrar yo lo estuve practicando la verdad es que pues no es necesario que pues lo bueno te pases horas practicando el truco está bastante sencillo y bueno pues hay dos formas pero yo la primera forma pues no me sale a mí solo me sale pues del segundo método que para mí es más sencillo y bueno va a estar apareciendo en pantalla pues un ejemplo de pues lo está haciendo el primer bueno el primer pues método que bueno pues este como les digo no me sale que bueno tampoco no es tan útil este truco ya que bueno no siempre vamos a tener pues una pam tirada al lado de la otra para poder hacer este truco que estamos viendo en pantalla la verdad es que a mí no me sale y tampoco pues es que consideré que sea un buen método pero bueno de todos modos se los quería mostrar este truco no es mío no voy a estar dejando su canal en descripción y bueno ya va a estar voy a estar mostrando ahora el siguiente método que pues ese es el que a mí me funcionó y el método que pues es recomendable que ustedes lo hagan como les digo no es necesario que lo practiquen tres horas para que pues les salga es un método bastante sencillo y bueno vamos a pasar a eso y bueno cracks pues el truco es bastante sencillo ya estoy aquí en el creativo y bueno lo que tenemos que hacer es básicamente pues agarrar la doble pam o sea agarrar dos escopetas de corredera y bueno en medio poner un subfusil o una scar o lo que tengan en medio y vean o sea es disparar cambiar al arma disparar con el arma y eso pues tarda o sea es bastante rápido y se puede hacer la doble pam la verdad es que pues si lo intentas sale mucho más rápido que si solo hacemos esto de disparar con la doble escopeta que vemos cuánto se tarda así es que bueno pues el truco ya lo digo es bastante sencillo bastante básico lo único que tenemos que hacer pues es en medio de las dos escopetas poner pues un arma que tengamos no sé un fusil un subfusil lo que queramos pues lo ponemos en medio de las dos pams y listo o sea vean disparamos y vean que es instantáneo o sea es como literal pues tenemos doble escopeta doble pam este truco pues lo sacó un streamer así es que bueno pues es eso nada más era pues mostrarles los dos métodos como les digo el primero no me sale no entiendo por qué pero bueno pues tampoco es tan nada en el piso para poder hacerlo pero bueno este truco si que sirve porque pues vamos a poder conseguir la doble pam y en medio de pues las dos escopetas ya lo digo meter un subfusil y pues nada más era mostrarles este truco espero realmente que pues les pueda salir la doble pam ya saben que pues desde que pues esto está nerfeado se han venido haciendo trucos y bueno pues acaba de volver la pam después de pues un largo tiempo así es que bueno pues aprovechen este truco mientras pues epic lo nerfea porque pues estoy seguro de que va a nerfear esto ya que pues si está algo roto y pues muchos streamers a día de hoy lo están ocupando con la doble pam ya saben vuelvo a repetir el truco en medio de las dos escopetas tienen que meter un subfusil o un fusil para que bueno o sea dan el primer escopetazo cambian a la scar disparan y de ahí pues cambiarían rápidamente a la segunda escopeta y bueno pues compruebenlo ustedes mismos en creativo métanse a pues a practicar como les digo pues no es un truco que les vaya a llevar horas en aprenderlo pues si lo tienen que practicar pero tampoco es pues algo súper difícil y bueno pues nada más era eso era mostrarles este nuevo truco que la verdad me pareció bastante interesante para subirlo al canal y si puedo pedir la meta de 300 likes para este vídeo la verdad es que vale la pena no olviden apoyarme con el código de creador joshiplace.yt en la tienda del fortnite porque bueno estamos por llegar a 500 personas cosa que estoy bastante contento y bueno sin nada más que decir ahora sí nos estaríamos viendo hasta un siguiente vídeo adiós